y bueno muchachos del día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran código el que te vas a llevar compañero pues familia el código está en el comentario fijado y también la página de canje copia el código tal cual e ingresa a la página de canje para que puedas reclamar la recompensa y también recalcar que en algunas ocasiones la página está saturada quiere decir que a la hora de ingresar te sale un mensaje de error sigue intentando a la hora de ingresar el código pero eso no significa que el código esté errado así que babu te recomiendo seguir intentando hasta que puedas ingresarlo pues también esta recompensa estaría llegando en próximas horas a lo mejor dentro de 30 minutos o tal vez más y te recomiendo ingresar el código en este momento nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao